Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les voy a hablar de este Ignis 2021 de Suzuki, que Suzuki lo bautizó como un nano SUV, porque es como si fuera una camionetita pequeña, pero en realidad es un carrito muy bonito que está estrenando parrilla y fascia delantera. ¿No ven lo agresivo que se ve? ¿Qué opinan? ¿Les gusta? Acompáñenme a conocerlo. Sin duda es un vehículo ideal para el día a día, porque lo puedes llevar aquí, lo puedes llevar a la oficina, con los amigos, con la familia, y vean, se estaciona súper fácil en cualquier lugar. Su manejo es muy suave y su suspensión igual, así es que ni se preocupen si vienen en la Ciudad de México o alguna ciudad de estas de Latinoamérica que toda la vida tenemos baches y estamos arreglando, con este va a ser una maravilla el camino. Definitivamente es un vehículo ideal para todo terreno. Otro detalle que me encanta de Ignis 2021 son sus luces LED, que vean nada más, tienen una potencia maravillosa, puede ser en la oscuridad y esto lo enciendes y bueno, hasta haces una fiesta ahí, porque la verdad está espectacular. Y por si fuera poco, tiene faros de niebla. Además este nuevo diseño de clúster, así con el contraste de negro y gris, me encanta y es súper moderno, se ve deportivo. Y si buscas un color que no se ensucie, yo te recomiendo este blanco que me parece maravilloso. En la versión GLX está este y además está un rojo y uno como verde agua que se llama mentolato, bueno, así le llama Suzuki. Tiene un motor de 1.2 litros que ofrece hasta 82 caballos de fuerza. En cuanto a seguridad, cuenta con dos bolsas de aire y frenos ABS. También está equipada con una pantalla súper bonita, vean nada más qué bonita está, de 7 pulgadas, que es súper práctica, la puede ver cualquiera, la abuelita, el papá, la mamá. Hasta yo, sin los lentes, puedo verla. Además puedes conectar tu Apple CarPlay, tu Mirror Link y obviamente el Android. Y no solamente tiene los cristales, los seguros y los espejos eléctricos, también cuenta con un portabotellas, porque en esta época hay que estar súper bien hidratados. Y también tiene un portadocumentos, ¿qué les parece? Además, si no tienes mucha lana, a mí me parece una opción bastante razonable, porque está desde $231,990 pesos la versión GL, que no es como esta que es tope de gama, pero la verdad está bastante bien. O esta, que cuesta $291,900 pesos. ¿Qué opinan? Oigan, y como saben, no es considerada una camioneta como tal, aunque tiene forma, mide tan solo 3 metros con 70 centímetros, es un espacio enorme en su cabina. Vamos a conocerlo. Y tal vez haya quien diga, ay, pero ¿cómo crees? ¿Cómo le vas a comparar con una camioneta? Pues nada más súbanse y vean su cabina. Por afuera es chiquito, pero por adentro está enorme. Y sobre todo tiene una altura maravillosa para aquellos altos, para mí cualquiera me queda bien. Algo en lo que yo me fijo mucho es obviamente en la comodidad y ergonomía de la palanca y en algunos detalles. Aquí por ejemplo tiene un botón que es para manejarlo en modo Sport y además tiene aquí entrada para USB.